Un saludo mi gente, mi gente de aquí y mi gente de allá, hoy nos vamos para la pista hacia allá, vamos a correr porque lo último que se puede ver es la forma más allá de la situación que estamos pasando en el mundo entero y aquí en Cuarentena que no somos excepcionales. Yo nunca había visto nada parecido, es que no me pueden negar que es una cosa impactante ver el parque central tan vacío, circulación de tráfico mínima, casi no hay personas en la calle transitando, ningún carro clásico, la cosa es el aislamiento social. Aquí vamos entrando a la Habana Vieja, ya se empiezan a ver las calles vacías. Es algo que ya se estaba haciendo de manera voluntaria por muchos ciudadanos antes que se invitara de forma oficial. Por supuesto se extendió a todos los negocios privados. Aquí estamos viendo el Callejón de Espada, un lugar con cuatro restaurantes muy populares, siempre llenos de visitantes. Y al otro lado estamos viendo la Loma del Ángel, lo mismo, se encuentra completamente vacío. No se ve un turista, todos los negocios privados de este tipo están cerrados. Y además están también cerradas las discotecas, los bares, los clubes, las piscinas, los cines, los teatros. En todo lugar donde se acumulen muchas personas, cerrado. Es una medida para evitar que se propague más el virus. Y Cecilia Bardé a la espera de que le ponga flores nuevas. El gobierno tomó algunas de las medidas que el pueblo le estaba pidiendo. Las escuelas están cerradas así que los niños van a la casa del muñequito. Las actividades deportivas suspendidas. Los gimnasios incluidos así que aquellos fanáticos a su turismo vamos a ver cómo se ponen dentro de un mes. Vamos a ver cómo entran en los gimnasios. En las colas para las tiendas tiene que haber una separación de un metro de distancia. Entre cada persona. Yo estaba dando una vuelta por la mañana y casualmente me encontré esto. ¿Qué les pongo ahora? En las colas hay que mantener una distancia de un metro, ya saben. Y aquí se pueden ver en las entradas de las tiendas. Neptuno y Galiano. La época. Esta es la cola. La separación de un metro. Llega hasta la otra esquina de la cola. Pero no cae a tantas personas. Es la separación de un metro que hace que se vea grande. Una cosa curiosa también es que en cada tienda hay una palangana y un pomo al lado con una solución de ya sea de cloro con agua o de hipoclorito con agua para lavarse las manos. Todo el mundo tiene que lavarse las manos. Los cubanos que vienen del exterior deben estar en cuarentena durante dos semanas y no la deben incumplir. Más allá de que las medidas son un poco tardías porque hacía mucho tiempo que ya se estaban pidiendo por el pueblo en las redes sociales, las medidas son aceptadas. Para la situación que estamos viviendo, que es un poco compleja, hay países que están muy graves. Entonces, como dice Garbiño, vale la pena cumplir con las medidas porque es mejor tomar precauciones ahora para divertirse después. Entonces, vamos a cuidarnos y un saludo para todos nuevamente, para los de aquí y para los de allá también que nos están viendo. Nos vemos pronto.